El clima, la humedad y el estilo de vida de las personas influyen en la aparición de la gripe. Esta es transmitida desde individuos infectados a través de gotas cargadas del virus procedentes de secreción nasal, bronquial o saliva. Entre algunas de las gripes frecuentes se encuentran la influenza H1N1 y los diferentes tipos de gripe estacional A, B, C y D. El ambrosol, acetaminofén, básicamente, si se complica ya entonces el médico decidirá si utilizar antibióticos o utilizar otro tipo de antibióticos. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre, dolor de garganta, debilidad, malestar general, dolores musculares y articulares, dolor estomacal, dolor de cabeza, tos y mucosidad. Esta última, la gripe o influenza, tiene un ataque más al estado general. El paciente luce enfermo, ya con síntomas mayores, con una fiebre intensa, una cefalea intensa, mayor producción de mocos. Algunos casos de gripe podrían complicarse y causar padecimientos graves, por lo que es importante no dejar pasar estos síntomas por desapercibidos. Si tenemos un niño con una enfermedad ya de base, o sea que ya anteriormente ya ha sido asmático, un paciente que sea neumópata crónica como la fiosistística, un problema, un paciente con una enfermedad cardíaca, estos pacientes son los más propensos a complicarse. Para más información, usted puede acceder a universal.com.do slash viveseguro. Es importante que usted no automedique a un niño en caso de presentar síntomas de la gripe sin antes consultar los medicamentos con su pediatra. En tu salud, Jan Melcanan.